Mami, es una pegita, no está de mí. No, 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 no. ¡Ahí estamos con Domingo comilía! ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? Perdón porque no hice mi pelo pero está bien Cuando yo estoy triste yo trato de no escuchar música triste Porque eso me va a poner más triste. Yo me pongo a ver videos en YouTube de otros hombres que están en su transición más lejos, mucho más tiempo que yo. Y me pongo feliz porque un día yo voy a hacer lo que ellos están haciendo. Que tengan todo pelo aquí, que tengan su voz baja, que ya no esté triste. Y a mí me gusta levantar las pesas porque me siento mejor de mí mismo. Eso es otra cosa que me gusta hacer cuando yo estoy triste. Otra cosa que yo hago que me pone más feliz es jugar mis deportes. A mí me gusta jugar basquetbol. Ese es mi deporte favorito. Otra cosa que yo trato de hacer es no ver películas. Porque a veces unas películas, porque unas están bien tristes. Y luego me ponen a pensar. Otra cosa que yo trato de no hacer cuando estoy triste es trato de no meterme en Twitter. Porque en Twitter hay muchas cosas que están bien tristes. Yo no sé por qué. Pero yo no me meto tanto en eso cuando yo estoy triste. Otra cosa que yo sí hago cuando estoy triste es que todo se va a poner bien en un momento. Yo sé que no todo se queda todo mal. O sea, que todo cambia. Y un día voy a estar donde yo quiera. Pues se va para la otra. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.